Si alguien te dice, vos como cristiano, ¿cuál es el propósito de la vida? Decile, nuestro propósito es cumplir la razón por el cual Él nos creó. ¿Y cuál es, pastor? Dios te creó para su gloria y eso determina todo el norte de tu vida. Decime, glorifica a Dios que seas una persona de paz. Glorifica a Dios que no tengas ningún tipo de proyección en la vida y todo te desanime. Glorifica a Dios un cuerpo sano, fruto de una vida prudente y equilibrada. Glorifica a Dios una vida llena de excesos y un cuerpo lastimado y enfermo a causa de ello. Te aseguro que si vos estás escuchando este mensaje y lo tomas de verdad, acabas de escuchar un mensaje que te puede cambiar el resto de tu vida. No te olvides de esto. Toda la hora, como una pulsera tenés acá, vivo para la gloria de Dios. Toda la hora, como una pulsera tenés acá, vivo para la gloria de Dios.